Grupo Géralum Quererte tanto me cambió la suerte Por este amor yo ya no soy la misma Si fuiste tú quien me salvó la vida Si un beso tuyo sueno mis heridas Que no me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Ya me voy a morir de amor por ti En el que solo me tomo un momento Pero sin ti nada tienes sentido Es un corte dolor inimaginable Pero sin ti todo se ve distinto No me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Que ya me voy a morir y de amor Conmigo 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 conm Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo, dale like y comparte nuestros videos, no olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo, nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos.